Buenas tardes, tengan todos ustedes y tengan todos un saludo cariñosamente a todos. Y viéndolo bien, estamos aquí viendo, estamos tomando los últimos videos para allá, para donde van a viajar. Y van a estar viendo y felicitándolos en todo momento. Y gracias a Dios, pues, me han ido a reconocer a mí, que yo tomé bien estas cosas que se llaman cámaras de televisión. Mira las cámaras de televisión, viera qué bonito es. Aquí vamos a empezar con unas dos personas que se están entregando. Tenemos a tío Neita, a la hermana Aide, a tío Napo. Por respeto, se lo va a, está bien. Y este, a la hermana Aide la queremos sacar más felicitante porque como, este, la cosa es que nosotros queremos ganar. Ese es el problema, queremos ganar. ¿El qué queremos ganar? ¿El dinero? Sí, ese es el problema. Ahorita, ¿a quién empezamos? ¿Con tío Neita o con la hermana Aide? Entreviste a mi mamá sobre este racimo que es Nodru. Hermana Aide, me la voy acercando aquí poco a poco. Está bien. Sí, mire, yo creo que allá la familia, ellos están viendo. Sí. Nada más que como parece que la fuerza a mí me la ponen. Ya, 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 ya vido yo. Sí, ellos ya saben. Pero la vamos a poner más, a ver cómo dicen ellos. Si está más, más, mejor a este, a que esté en las, en las, hablando, hablando. Cabalito usted, hermana. Deseo que ellos, ellos se sientan felices y contentos. Sí, ese es nuestro deseo. Así es, hermana. ¿Qué más, hermana? Y ahora aquí estamos, bueno, un saludo para todos los hijos y familiares. Ajá. Todas las nueras y suegras y fin que los tiernos, ¿verdad? También. Ajá, sí, sí, sí. El hermano muy cerca. Vaya, sí, sí. Entonces, ese, ese es todo, ¿verdad, hermana? Y aquí estamos, este, ahorita. Ahora, mire, que salga yo, tío. Y ahorita viene saliendo su hijo. Mire. Su hijo, él, ya está. Que salga, pues, amajante, tío. Que salga. Y este también, que salga, tío. Este también, aquí está. Vaya, ahora tío, ahora voy a cortar este recimo. Ajá. Usted vaya explicando, ¿qué tipo de guineo es esto? Este tipo de guineo es majoncho. Majoncho. Enano. Enano, majoncho y enano. Mire. Qué tallado, mire. Tío, pero estoy viendo que me hace falta. Un guineo aquí. ¿Qué habrá pasado, tío? Ajá. Dicen que Oscar se lo volvió. El tío Oscarito. Sí. Se ve que quiera, lo voy a comer. Vaya, tío. Y esta mata, se deja así, para que demás, tío, hay que volarla. Dice que, lamentablemente, tiene que caer, fíjese. Porque entonces, los otros hijos son los que traen otros recimos. Oh. ¿Seguro? Sí. Tío Napo. Sí. Llevará el recimo usted más para allá. Hay que volarlo, mamá. No hay que verlo, que salga, porque Dios. Vaya, está bien. Tío Napo. Vaya, mamá. Está bien, tío. Vamos a llevarlo, antiguo. Allá lo va, lo está ganando él, mire. Ay, está, mire cómo se ve de bonito y grueso. Miren, el tío, el tío Neita, hizo esos trabajos, vieras, y cuando vienen ellos, lo primero que dicen, vamos a ir a traer a Oscarito, vamos a ir a traerlo. Y bueno, y qué será que ellos se acuerdan de Oscarito. Ah, me pone que hay alguna cosa de cerca, cuando estemos juntos, dice, este, ¿cómo dice? Cuénteme, tío. Pero le vas al teléfono así, tío, un poquito así. Bueno, está bien. Nosotros lo vamos a hacer, tío, porque a nosotros usted nos causa mucha alegría. Así es, tío. Y es conocido desde pequeño. Y lo conocemos, es conocido a la familia desde pequeño. Estamos viendo, sí, hermano, sí, está bien, está bien. Mire, tío, lo que acabo de ver, tío. Ahí está, ahí está, mire, un mango. Este mango se lo va a comer, tío. Este va a dar nido. Qué malo que dice, es que tu papá me dijo, o sea, tengo un mango que allí. Ah, pues alguien lo cortó y lo escondió. Y ya está apunto. Eso fue, pero está bueno. Venga, me lo digo. Está mal, mire. Qué suerte. Sí. Ajá. Sí. Estaba escondido aquí, eh. Como en un nido. ¿No te, tío? Sí. ¿Ya cayó, tío? Ya cayó, ya va a ver cuando salga la, tío. Tío, ayúdenme, ayúdenme usted, tío. Ya, tío, ya. Ayúdenme. Ayúdenme, sí, ayúdenme, sí, ayúdenme. Va. Ahí está. Es que se llama dura. Ya se ve que es más dura. Mire, es que es más rico, eh. Sí. Panadeba. Ajá.